Hola, ¿cómo están? Soy Lidia y el día de hoy voy a enseñarles a hacer un rocío facial súper refrescante. Este rocío lo puedes usar ahora que estamos en verano, bueno, en los países donde tengan estaciones y estén en verano, o también se puede utilizar para las mujeres con menopausia, es específicamente para esto, pero como es tan refrescante, entonces sirve si tú estás en tu ciudad en ese momento en verano o vives en alguna ciudad con un clima muy cálido. Este es un cambio que sucede entre los 45 y los 55 años en toda mujer, y esto genera cambios hormonales que traen consigo muchísimos síntomas, bochornos, enrojecimiento de la piel, escalofrío, sudor excesivo y a veces hasta asfixia. Así que para preparar este rocío facial, lo primero que vamos a usar es el agua de rosas. Ustedes ya saben que pueden hacerlo en casa o comprarlo en cualquier farmacia, herbolario o tienda naturista, la marca que ustedes quieran, no importa. Y este es un tónico que todos deberíamos tener en casa y además es muy muy refrescante. El agua de rosas es muy utilizado porque tiene grandes propiedades cosméticas, por ejemplo es refrescante, calmante, relajante, tiene propiedades antibacterianas, es astringente y también tiene propiedades sonificantes. Entonces este va a ser un gran aliado. Y lo vamos a combinar con un aceite esencial, tal vez mi favorito, el aceite esencial de lavanda. Este también lo puedes comprar en tiendas naturistas o herbolarios o en lugares especializados, o pueden ser en químicos, en donde vendan diferentes tipos de aceites esenciales. Es uno muy conocido y muy fácil de conseguir. Este ayuda a aliviar la tensión, la ansiedad, la depresión. Y como es uno de los síntomas que limita el estrógeno, entonces lo que hace es calmar la mayoría de los síntomas que tenemos cuando estamos en la menopausia. Por ejemplo los sofocos, los sudores nocturnos, las alteraciones del sueño, e incluso nos ayuda con los dolores de seno y espalda. Entonces ya que sabemos las propiedades de estos dos ingredientes, vamos a preparar nuestro rocío facial. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es conseguir una botellita con spray y vamos a poner acá, yo me ayudo en un embudo, el agua de rosas. Entonces vamos a empezar a ponerla. Y más o menos vamos a usar 4 onzas o 125 mililitros de agua de rosas. Bien, acá ya está. Y a esto vamos a agregarle goticas de esencia de lavanda. Para esa cantidad de 4 onzas, entonces vamos a poner 10 gotas de aceite esencial de lavanda. Y cuando ya esté, entonces ponemos nuestro spray, tapamos muy bien, agitamos. Y te recomiendo que lo mantengas en el refrigerador, la nevera. Así cuando vayas a salir, lo sacas del refrigerador y cuando vayas a rociarlo sobre tu rostro, vas a sentir muchísima más frescura porque está frío. Espero que te animes a probarlo, es muy refrescante. Para saber cuánto te dura, tienes que ver la fecha de vencimiento tanto del aceite esencial de lavanda como del agua de rosas. Entonces, la fecha más cercana a la fecha en la que te encuentres es la fecha de vencimiento de tu rocío facial. En serio que te da muy buenos beneficios, especialmente si estás en esta etapa de la menopausia. Si conoces a algún familiar o algún amigo que esté en esa etapa, entonces dile que hice este video. Compártelo para que se entere cómo hacerlo fácilmente con productos que todos deberíamos tener en casa. Si no los tienes, recomiendo que los compres porque en serio ayudan muchísimo para muchas cosas. Y en serio que este rocío les va a ayudar bastante. Gracias por ver este video, era lo que quería contarles hoy. Si les gustó, por favor, dejen su pulgar arriba. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Besitos, chao. Chau.